...dejorar, no acosados, sentirnos no acosados, sentirnos no acosados, y sí muy escuchados. ¿Qué? ¿Vamos? Y sí muy escuchados, sentirnos no acosados, y sí muy escuchados. ¡Que salgan a escuchar! ¡Que salgan a escuchar! ¡Gobierno! ¡Gobierno! ¡Sirve al pueblo! ¡Sirve al pueblo! ¡No nos perjudique! ¡Y tú te den beneficio!